¿Cómo lo llevas? Pues en casa ¿Halo? Sin salir demasiado, trabajando A ver, es verdad que al final un medio de comunicación es diferente que a lo mejor otra profesión Desde casa lo puedes hacer Fíjate, hasta las entrevistas pero cualquier otra cosa siempre será mucho más complejo No me puedo quejar No puedes quejar, de repente lo que toque ¿Estás en Madrid? Sí Bueno, quejate Caje la cacerola Estamos en fase 0 o lo que sea 0,09 ya Estamos complicados No sé si llegaremos a la final Nada, ánimo Yo me pude escapar a tiempo Y en Santander Que bueno Y respiramos de otra manera Sí ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo llevas? No sé si Bueno, allí es verdad que ya estás en Digamos que en otra fase y tal Pero no sé si al final También las semanas van pesando Por mucho que Cada uno vaya ya recuperando Bueno Poder salir un poco más Poder Bueno, a mí me pilló con mi pareja En Cali Justo nos pilló fuera Salimos el día 9 De Madrid Y nada Al llegar allí a los 2-3 días Ya empezó todo el lío y demás Hasta que Marlaska dijo que Era posible que se cerrara el tráfico a helio y demás Y ahí ya fue cuando saltamos las alarmas Y empezamos a buscar vuelos para volver antes de tiempo y demás Y bueno, fue un poco odisea para volver Pero bueno, lo conseguimos Lo conseguimos y llegamos Pues el 23 de marzo o así O sea que unas semanitas que nos pilló por ahí Nos estuvimos allí confinados 4 días En Megombo, allí cerca de la capital de Blanca Pero bueno, bien, bien La verdad que bien Dentro, o sea, como para quejarse Con la incertidumbre del trabajo Viendo, o sea, preguntas por supuesto Con mucha preocupación Pero bueno, que no me puedo quejar Me he pegado un baño en el mar Y a coger olas, a remar A no sé, o sea, es otro ritmo Siempre he quedado Siempre he quedado con compañeros de profesión Y me dicen Bueno, es verdad que hay cierta incertidumbre Pero estamos habituados Dice, ya es como Sí, en el trabajo sí Eso es verdad Nuestra profesión, la incertidumbre Pues es constante Y te tienes que hacer a ella Por si no te esperas Y no tiras la toalla O lo vives con unos desequilibrios Entonces sí, es verdad que sí Pero claro, está ahora todo parado Los proyectos que tenías Se quedan ahí un poco en el aire Otros esperando Otros que se caen Está complicado Que te coja con comida en la nevera Y bien, cuando se te pilla mal Es una fe ¿Crees que vamos a ser capaces De convertirnos en un poquito más simpáticos Con el de al lado? O que cuando, digamos, tengamos Cierta normalidad A nivel general Vamos a volver otra vez A nuestra rutina y ya está Pues no sé Espero que eso sea una cosa individual De cada uno Pero viendo cómo está el tema Desde arriba Que ni aún así Hay un poco de empatía De escucha Y es todo como a la carrera Otra vez No lo sé No lo sé Y luego la necesidad Ya en la profesión Pues bueno Es un trabajo muy humano A ver el miedo Cómo afecta A la hora de trabajar Y cómo están los nervios Con todo este miedo Y el riesgo Y demás Y en el teatro Pues bueno A ver cómo va la cosa Pero me preocupa Sobre todo el teatro Que siempre es más Más al día Las producciones son más limitadas Y el contacto es muy fuerte Y se puede trucar menos todo Y no lo sé A ver Bueno esta mañana Esta mañana y ayer Está hablando con Por ejemplo Con Cristina Prozas Del tema del teatro Y de las cosas A veces pues eso Que tampoco yo Que a veces están dando datos Que extrañan a la gente ¿No? Como por ejemplo Que los aviones Se puedan llenar a tope Y que luego al teatro Le digas que tiene que llenar Un 30% O incluso esta mañana Me decía un compañero tuyo Y decía Que sí O que en otoño Por ejemplo Digan que se van a llenar A los estadios de fútbol ¿No? Y en cambio A lo mejor el teatro Y la música Te estén diciendo No, tenéis que ir progresivamente Es como complejo Todo lo que sucede alrededor Sí, no Se pasa a comparar Y no te cuadra Yo por ejemplo Tengo ahí la rayada Con las iglesias Y tal Y todo A ver Es la misma ceremonia No se van a dar la mano Ahí Pero aquí también Eso genera una onda Expansiva de virus Claro Es bueno Porque el aforo Es menos en un teatro grande Que estás viendo Los teatros Los grandes Que bueno Que podría No sé Paciencia 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 ¿Cómo nace tu pasión Por la interpretación? Pues Nace Bueno Al ir probando El venenillo Ya en la escuela Me di cuenta De que quería Dedicarme a esto Pues cuando llegó El momento De decidir Que voy a hacer Con mi vida Y demás Acabas la selectividad Yo que había tenido Grupos de música Y tal Pero lo veía Como un hobby Y eran grupos De punky De tal De cual Como decían Esto no sé Que como para tirar Por ninguna Esto es una forma De expresión Una profesión Y en ese mundo Ahí perdido De que no sabes Muy bien Por dónde tirar Mi hermana Hablando con ella Y me dijo ¿Por qué no haces Interpretación? Que a ti te gusta esto Y me dijo Me gusta Y yo Pero bueno Lo había hecho siempre Algo de teatro En el colegio Cosas así Me gustaba mucho La literatura El cine Y demás Pero nunca me lo había Planteado Como actuación Y aquí en Santander En aquella época Estaba el Palacio de Festivales De Cantabria Que tenía escuela Y demás Y eché la solicitud Para hacer las pruebas Y bueno Empecé a ir al teatro Porque no había ido al teatro Más que con el colegio Y cosas así Ya que yo era Era el caos O sea Era sabotear la función Todos los que estábamos allí Era muy complicado O sea Que ahí no nació La pasión al teatro Yendo de público Y fue más como Como viendo las herramientas De expresión Y tal Que podían encajar conmigo Y cuando hice las pruebas Aluciné Digo Esto que es Esto es una pasada Ya solo haciendo los juegos La empatía La escucha que había El encuentro Con los compañeros Y demás Y ahí me volqué Me volqué Me enamoré Fue un flechazo Y a partir de ahí Ahí seguimos No sabes si lo haces Porque lo eliges cada día O fue el sueño De aquel chaval Que dice Ah por aquí Y dices Bueno estoy condenado a esto Me hicieron a la vida mucho Pero no Estoy feliz Y viviendo la profesión Con ilusión Y con ganas Desde ese momento Hasta el día de hoy El recorrido ha sido sencillo O ha sido un poco más complejo De lo que a lo mejor Uno se ha imaginado Mucho más complejo Ya desde que Sales de la escuela Me acuerdo En la escuela Y tal Viendo Haciendo las funciones Y hablando de la profesión Y tal O veías las series Y dices Ah esto es una mierda Esto tal Esto no se cual Como una cosa muy romántica Y muy idealizada De Supongo que pasa En casi todas las profesiones De lo que Podría ser El desarrollo De tu carrera Soñaba con los grandes teatros Con recorrer el mundo Con interpretar Los grandes autores Y tal Y eso ha ido llegando Pero un proceso muy largo Y de Bajar a la tierra Y de Chaval Flipado ese De bajarle a la tierra Y Y bueno Y tener un contacto Más Más real Con la profesión Y poco a poco Desencantándote A salir de la escuela Me acuerdo Que fue Un palo Con cómo estaba El panorama Y por dónde empiezas Y Que era muy difícil Muy difícil Y está siendo difícil Claro que sí Una profesión Muy desagradecida En cuanto a La incertidumbre Que tienes Y Y cómo lo sacas adelante La precariedad Es verdad O sea Se habla mucho de eso Pero es que es real Y ahora viviendo Y ahora viviendo pues Un momento dulce Y de bueno De mucho trabajo Y con una carrera Que voy llevando De a poquito De a poquito Pero vamos Tirando hacia adelante Y sumando Nuevos proyectos Con gente Cada vez más interesante Y avanzando Y creciendo Ahí O sea Me siento bastante privilegiada Ahí Pero bueno Una carrera De pico y palas Estas semanas Me comentaron En una entrevista Que Habían tenido que aprender A lo largo de los castings A darse cuenta Que el rechazo Que recibían a veces No era hacia uno mismo Sino Hacia el perfil Pues que en ese momento Pues no se encajaba Tú también tuviste que vivir Ese proceso de entender Oye Que no es para mí Es simplemente Que no estoy encajando Sí Claro Claro que sí Mira Me viene ahora Una época Que trabajé De captador De socios De Para Para Intermonox Esto que dices Es como me busco la vida Mientras He corrado de muchas cosas Como la mayoría De los compañeros De las compañeras Y en aquel momento Claro El trabajo era Con el no constantemente El rechazo Constantemente Una y otra vez Y digo Esto es peor que ser No sé Un futbolista Rematando Y que no entra No entra Hasta que entra un gol Y ya Sí Esto funciona O sea Una relación muy fuerte Con el no Constantemente Y un día Pues esto Que estás trabajando Por la mañana En la estación De nuevos ministerios Hola Buenos días Con todo tu buen rollo Y tu actitud Ya conocemos Cómo hay que Cómo captar a la gente Para que lo creciba Con ilusión Y un día Un chico Venía de por delante Y tal Voy donde él Buenos días Y tal ¿Quieres colaborar? Estamos trabajando Y me hace Me saca el dedo así Me debo un fuego por dentro Y digo Sí Me lo cargo Este tío Me lo cargo Y iba para allá Detrás de él Ella me agarró La que trabajaba conmigo Que no es a ti Que no es personal Y digo Ya tienes razón Estuvimos hablando Y lo dice Si me ha venido Esa Que Se trabaja mucho Con el no Como en muchas profesiones Pero te expones mucho En una profesión Te tienes que abrir mucho Te expones mucho Y Y te pones en ridículo O sea Te tienes que lanzar ahí Por eso hay mucha comunión Cuando trabajas con tu Con tu gente Tus compañeros Porque Tienes que improvisar Y sacas tus cosas Tus Tus cosas más íntimas Más frágiles Para captar ahí La verdad Entonces También te están juzgando Constantemente Y es un examen bastante Y bueno Es normal Es normal Todavía uno hoy Sales de algún casting Y tratas de entender Que ha pasado Bueno Es culpa del director De casting Del ambiente Ah no lo he entendido Ahora creo que sería No sabes muy bien Ni lo que buscan Ni Ya que puedes hacer Salir muy desencantado Y de repente Ha ocurrido algo Han visto algo Que es tuyo O de la prueba Que les enamore O que les guste O que les encaje ¿Cómo llega Javi? ¿Cómo llega? Sí Javi lleva Muy bien Javi lleva Lleva Pues con mucha Con mucha ilusión Estaba además Justo salía De una prueba Que había ido muy bien Y estaba a punto Ahí de conseguir Ese trabajo Y demás Y que era también Para una serie diaria Y justo Seguidito Se me quedó En las puertas Conseguí otro compañero Y justo En ese momento Llegó Llegó Javi De la mano De Álvaro Aro Y Y nada Y me enamoró La prueba En la prueba Ya En la separata Ya me gustó mucho Tenía una sensibilidad Y unas situaciones Y unos conflictos Que eran Muy tiernos Muy complejos Y Y bueno Conectamos rápidamente La verdad Javi y yo De estos personajes Que te cuestan Que no entiendes Y que no sabes Por dónde estás yendo Esto iba De verdad De estar honesto Y Y de decir El texto Y bueno Llegó en un momento Maravilloso Lo recibí con mucho cariño Y así ha sido Todo el proceso ¿Hubo alguna característica Especial Desde la cual Tú comenzaste La construcción Del personaje? Algo que te llamase De primeras la atención? Sí Con él fue El VIH Un poco Entender Que Que es el portador Del VIH Y Cómo te ves Cómo puede ser Esa relación Viendo Buscando información Hablando con gente Y Empatizando Con 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 esa situación Y Bueno Fue muy grato Me llegó Desde ahí Muy bien Y ya era Ponerlo en relación Con los personajes Con los que Se relaciona Imaginar un poco Cómo sería eso Encarnado En mí Y Y desde ahí Empezó la relación Pues eso Con una humildad Ahí dentro De esa relación El miedo Al rechazo Al amor Por ahí empecé Por ahí empezaron Las cartas Y Y por ahí empezó La serie también Ya vas luego Tirando Según van llegando A las separatas Va creciendo El personaje Y vas viendo Anda pero si este tío Es así Este tío es asado Incorporando sobre la marcha Si no No habría hecho esto De otra manera Y tal Pero eso es lo bonito De que el personaje Va creciendo contigo Es como si Te va sorprendiendo Te ha pasado alguna De las semanas Que llegue la separata Y decir Pero que me estás contando Cómo es posible esto Sí, sí Claro Por supuesto Pero a ver Cómo vamos a hacer Somos detectives ahora Pero cómo voy a Hacer de detective Así Claro, claro Te pones tú En una situación Y dices Cómo encarno ahora esto Te da mierda Según llegan Lo estás pendiente A ver A ver qué tienes que contar Y cómo lo cuentas Y unas veces Te entra fácil Y otras dices Uy, cómo voy a hacer esta Es una diaria Es un ritmo muy Frenético De lo que es De textos De secuencias O sea Que a veces no sabes Si llevas tú las riendas O te lleva las riendas Sí El ritmo De la producción Y de todo Pero bueno Eso es lo bonito Eso es el desafío Y intentar estar ahí De verdad Y contar la historia Es complicado O sea Es un reto Es bonito Imagino que Cuando uno al final Encaja a mí Con el personaje También será mucho más fácil A la hora de equilibrar La energía De ese personaje Con lo de uno mismo Sobre todo En una serie diaria Que al final Implica Mucho de cada uno De vosotros Sí Eso va también Con la profesión Que ya tengas Y cómo Se pares O cómo lo juegues O la implicación Hasta donde Eso ya es muy personal Cada uno Con qué intensidad Lo viva O lo suelte O al principio O al principio Con más nervio Con mucha necesidad De coger seguridad Y demás Entonces bueno Te lo va dando la trama Porque tú como actor También te quieres meter Un poco en esa energía Esa sensibilidad Y Que quieras o no Pues está en tu mundo imaginario Y va contigo Por todos lados Entonces si tienes Esa situación Pues te la estás ahí Tiki 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 Trabajando O colarla Un trabajo un tanto masoquista También Nos gusta Pero sí Depende de lo que Las situaciones Con Con Javier No No Vino ya muy del principio Esa energía Que era así La que más miedo Me podría dar Y demás Y fue muy natural Y por los compañeros Sobre todo Que fue Un grupo maravilloso Y todo como muy arropado Y demás Porque yo ya llegué Cuando ya estaba Un par de meses Ya grabando Un mes y medio Eso sí ¿Crees que es importante En una serie diaria Sobre todo en esa franja horaria Que se sigan tratando Y que se traten temas Como el VIH Como la homosexualidad Incluso hasta como La parte de Del Asperger De un montón de temas Que quizá En otras series Pues ya se está Como apartando un poco más Porque a lo mejor Nos centramos en No sé En Yo que sé Ciencia ficción En otras cosas Y a veces Nos olvidamos De lo mundano De lo del día a día Ya Bueno es muy El ser humano Estar en otra cosa Menos ver Lo que Nos pone en conflicto Yo creo que es estupendo Y normalizarlo Y sobre todo Cuando está En el cotidiano O sea Me parece que es Buenísimo Que pueda estar reflejado En la televisión Y que Si tú no estás acostumbrado A esto Por lo menos Te acostumbres en casa Viéndolo O sea Yo creo que ya te abre El coco para Para empatizar Y conectar Con Con esas situaciones O sea Personas Bueno sí ¿Qué va a pasar Con Javi? ¿Qué va a pasar? Pues que se va Que se va al cielo De los gerentes ¿Qué va a pasar? Pero puedo contar esto ¿Verdad? Pues nada Javi se va al cielo De los gerentes De momento De que no Escriban otra cosa Más adelante De todo visto O sea que Javi ahora ya No está en mis manos Yo Javi ya Lo dejé Entre algodones En su En su bajita Y él sabrá Por donde andan Tengo ni idea ¿Cómo fue ¿Cómo fue Recibir la separata Con la historia Como iba Como iba A encauzarse Y Cuando uno ¿Cómo es ese momento? Porque Siempre suelo tener A los actores Siempre os pregunto ¿Qué es más complicado Para uno? Si dar la bienvenida O ese momento En el que uno Tiene que cerrar la trama Entonces no sé Lo complicado Que a lo mejor llega Es para A lo mejor para ti Cuando sabes Pues que el personaje Hasta ese momento Llega ahí Llega a su Prima Pues Bueno Cuando lo empiezas La preocupación O la ansiedad Viene de haber Por donde lo construyo Por donde puedo ir Coger seguridad Y por donde tirar O sea Es una preocupación En activo De crear De montar Y de despegar La de Despedirte del personaje Es más emocional Tuya con la relación Con tus compañeros Con todo el equipo Con el que llevas Tantos meses trabajando Compartiendo Vida Los conflictos Las escenas Entonces Es más Un proceso De despedida De la vida Como cuando te despides De un amigo Que sabes que Igual no lo vuelves a ver O de un lugar Y demás Que luego ya En la hora De interpretarlo Para mi A la hora De interpretarlo Fue muy dulce Porque bueno Ya vas viendo Donde va el dibujo Y es Quieres respirarlas Esas situaciones Es como la vida Que dices Bueno Esto Esto no sabes Si lo voy a volver A ver O ya me queda menos Y que entonces No hubo un cataclismo Fue un frase Al principio Digo ¡No me despegas, Joan! Cuando yo me dio La noticia Y bueno El mismo también Porque creas un vínculo Y ahí El dolor Es del personal No es del trabajo De que no estés Enrabiatado Que no fue mi caso Y digas ¡Aaah! ¿Qué frase ahora es? ¿Quién coño ha escrito esto? ¿Qué tal? No fue mi caso Pero bueno Es como vivas ahí El soltarlo Los actores Estamos muy acostumbrados O sea Yo ya dependo Del trabajo De lo dulce que sea Pero Trabajas con una compañía O con un grupo Y te tienes que despedir Y ves algo muy intenso Y lo sueltas Que vive mil vidas Mil muerdes esperan La Oscar Wilde En alguna de sus obras Decía algo así Y esto nos pasa Nos pasa mucho ¿Te ha gustado el viaje Que has vivido con Javi? Sí Tiene un arco El personaje precioso La verdad que eso es Ya cuando empezó Ya veía por donde iban los tiros Y me parecía muy bonito Porque sobre todo La historia con el amor Que tiene ¿No? Es como que El centro es el amor Empieza aterrorizado Con relacionarse Porque viene con el corazón roto Que se ha sentido mucho dolor Entonces Poco a poco Va abriendo esa puertecita Se lanza Para atrás Para arriba Para abajo Y creo que acaba En un momento Con eso resuelto Con su experiencia Con el amor Con un momento luminoso Dentro de todo lo trágico Que ha sido El final ¿No? Del personaje Es importante Que Los personajes Casi en general Ya no sean Esos personajes perfectos De los que Estábamos acostumbrados a ver Es decir Que el personaje Tenga luces Y tenga sombras Que se equivoque Igual que también Puede acertar Es decir Que el público reciba Eso ¿No? Que reciba personas Personajes reales Que uno se pueda sentir Identificado Creo que es mucho Más interesante En cualquiera En un libro En una película En teatro En televisión Que los personajes Tenga Tenga muchas caras Que sean poliédricos Y que les descubras En muchas facetas Y que puedas empatizar En una situación Con él En otra no Pues como somos Las personas Creo que es mucho Más interesante Que esto es blanco Esto es negro El conflicto Y bueno Para otro tipo de historias ¿Una serie diaria Es un máster? Sí, sí, sí Es un máster De la leche Es una escuela Muy potente Por el ritmo El ritmo frenético Que tiene Entonces tienes Que estar solucionando Es un trabajo De solucionar No puedes profundizar Luego en el set Muchísimo Tiras unas cuantas pasadas Y demás Pero no te da tiempo O sea Soluciona Coger y soltar Con las escenas Las vas soltando En el día Haces muchas secuencias Es muy intenso La vertigo La vertigo Y luego ya El estudiar Y demás Los que están A tope estudiando Vamos Es una locura Yo la miro muchísimo Pero vamos He tenido compañeros No en esta producción Pero en otras Que tocaban fondos El ritmo era frenético Y mucho estrés De estudiar Y trabajar Y no poder resolver Como le hubiera gustado Otra escena Otra O sea Tienes un día Malo Y Pagas Claro Tienes que estar Muy suelto Todo el mundo Es consciente También A la hora De trabajar En esas circunstancias O sea Que estás arropado En ese sentido Y para terminar Imagino que con cada personaje Uno siempre Aprende algo Y me gustaría saber Que has aprendido De Javi ¿Qué he aprendido? Pues todavía Supongo que está en proceso Igual tengo que asimilar Toda esa información Pero He recibido muchísimo De los compañeros Un grupo maravilloso Todos a favor del trabajo Que es muy importante El trabajo Ya en sí El callo que te da El estudiar Y hacer escenas Y estar todo el rato Ahí resolviendo Valorar Todas las capas De De una serie diaria Desde la escritura La producción La dirección Iluminación Todo el mundo Tiene que estar a favor Y crear una energía Positiva Para Que es un trabajo Muy intenso Y el desarrollo Del personaje Tanto tiempo Pues seguro Que me ha enseñado Muchas cosas No se habría Ahora nacido No te lo voy En la siguiente Pues Muchísimas gracias Por sacar este ratito Vale Nada Un placer Muchísimas gracias Igualmente Te mando un abrazo Vale A ver Como lo haces Ya viene el camino Venga Un besito Un besito